¿Querés aprender a usar la calculadora científica para ingresar fracciones? Bueno, te lo explico en este video. Vas a tomar tu calculadora científica y vas a buscar esta tecla, A, B sobre C. Entonces, supongamos que querés ingresar 5 novenos. Simplemente escribo el 5, A, B sobre C y el 9. Y a eso le vamos a sumar 1. Fíjate qué fácil. Ahora, me aparecen estos tres numeritos, Shift, A, B, C. Y listo, 14 novenos. Si te gustó, no te olvides de seguirme. Gracias.